Yo, el Jerry Song, tiene que llegarle que yo tengo el sazón. Este freestyle va para la televisión, porque esto va a salir hasta por televisión. Tienes que entender que yo soy bacano, estamos aquí, tú sabes, con los colombianos. Es que tú sabes, la presentadora, ella tiene un flow y ya parece, doctora. Es que tú sabes que yo me sonrío, vino con el hijo y también con el marido. Tienes que entender que David es de los míos, y para la manifesto, entonces yo sonrío. Ellos vinieron a surfear, y yo sé que el otro año ellos vienen a bancar para acá. Porque a ellos les gustó, es que tú sabes que el Jerry le llegó. Ella me dijo dónde queda la cueva del callejón, y yo le dije allí, el Jerry Song, tiene que llegarle porque esto es improvisado, lo que yo improviso, manito, no he pensado. Ella quiere comer un poco de marisco y después pa' el de cerveza. Tienes que llegarle mi hermanado, el Jerry Song improvisando, no coge esa. Es que tú sabes que yo soy bacano. Un saludo, tú sabes, pa' los colombianos. ¡Woohoo!